Novena tradicional a Nuestra Señora de Guadalupe Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sos y porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón el haberos ofendido, y propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta, y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos. Os ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y confío que en vuestra bondad y misericordia infinitas, me los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Oración Inicial Soberana Reina de los Ángeles y Señora Nuestra, nosotros hemos entendido lo mucho que os agrada el título de Guadalupe. Vos, Señora, lo estáis manifestando de continuo en la piedad con que socorréis a cuantos os alaban en esta gloriosa advocación. Esto nos infunde tanto aliento y confianza, que sin reparar en nuestras fraquezas, venimos a las puertas de vuestra misericordia, como va un hijo necesitado a la más tierna de las madres, en la confianza de que hallaremos consuelo donde todo el mundo tiene pronto y seguro despacho. En vuestra piedad confiamos y con todo el alma pedimos nos alcancéis luz y empeño para buscar la santidad de nuestras vidas y la gracia que deseamos alcanzar con esta novena, para mayor honra vuestra y la de vuestro Hijo y para nuestra salvación. Amén. Oración Particular de Cada Día Día Noveno La Virgen es Madre de Dios y Madre Nuestra El título de la Madre de Dios es el apelativo fundamental con que los cristianos han honrado a la Siempre Virgen María. Todos los demás títulos de Nuestra Señora se fundamentan en su vocación de Madre del Redentor, la criatura humana elegida por Dios para realizar el plan de la salvación, centrado en el gran misterio de la encarnación del Verbo Divino. Debe el devoto de Nuestra Señora de Guadalupe encomendarse a ella para que guíe sus pasos y le ayude a ser verdadero testigo de su Hijo Santísimo y también valiente soldado de su reino sobre el mundo, que es reino de luz y de verdad. Aquí se pide la gracia que se desea alcanzar y se reza un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final Dios y Señor nuestro, que por la maternidad virginal de María entregaste a los hombres los bienes de la salvación, concédenos experimentar la intercesión de aquella de quien hemos recibido a tu Hijo Jesucristo, el Autor de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Loas a Santa María de Guadalupe De todos seáis Loada o Virgen de Guadalupe Copiando el vivo ejemplar que veneran los querubes, antiguo e inspirado artista, vuestra imagen, labra y puna. En el oriente famosa, el culto a tu imagen cunde, hasta llegar tu renombre de Italia a la Santa Ur. De todos seáis Loada o Virgen de Guadalupe Cuando en Roma cruel peste mortífera se difunde, el pueblo en públicas preces a tu protección acude, y tal fue tu valimiento que la peste lejos huye, y Dios aplaca su ira y da consuelo al que sufre. De todos seáis Loada o Virgen de Guadalupe Como nación predilecta después de la Iberia acudes, y en Sevilla de tus gracias glorioso trono instituyes. Cae la gloria española, del invasor el empuje, pero tu imagen bendita ni cae ni se destruye. De todos seáis Loada o Virgen de Guadalupe Cargados con tal tesoro, de allí los cristianos huyen, y en Extremadura encuentran lugar donde ellos te oculten. Entre estas breñas oculta, siglo tras siglo transcurre, hasta que un pastor sencillo por milagro te descubre. De todos seáis Loada o Virgen de Guadalupe Presuroso Gil Cordero una ermita allí construye, para que el mundo a tu imagen ferviente culto tribute. Cuando en España con tu ayuda un nuevo mundo descubre, es tu nombre luz y guía en aquellas latitudes. De todos seáis Loada o Virgen de Guadalupe. Y cuando llegado el tiempo, tu fama llegó a la cumbre. De patrimonio mundial te dieron título ilustre. De todos seáis Loada o Virgen de Guadalupe. Y tus grandiosos milagros por el orbe se difunden, y el mundo entero a postrarse ante tus plantas acude. Y aquí, madre cariñosa, mil favores distribuyes, y sanas al que está enfermo, y consuelas al que sufre. De todos seáis Loada o Virgen de Guadalupe. Antífona Elegí y santifique este lugar para que en él esté mi nombre, y permanezca en él mis ojos y mi corazón para siempre. Quimén invenerit invenet vidan, et auriet saluten a Domino. El que me hagi hallará la vida, y alcanzará la salvación del Señor. Oración Oh Dios, que bajo la imagen de tu Santísima Madre nos preparaste singular amparo, concede a nuestros ruegos, que pues la veneramos piadosamente en la tierra, nos gocemos perpetuamente en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.